... Buenas tardes señoras y señores, las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha han pedido a la delegación del gobierno en la región toda la colaboración posible para localizar mano de obra suficiente de cara a las grandes campañas agrícolas que comienzan ahora después de la del ajo. En esta reunión de coordinación también han analizado la situación que vienen denunciando de casos de usurpación de identidades extranjeros en la tramitación de esos contratos para pedir protección al empleador agrícola que no tenga que asumir las consecuencias que difícilmente puede advertir en ese tipo de supuestos. También en los fraudes que estarían cometiendo algunas empresas terceras bajo el formato de ETTs a la hora de incumplir lo pactado en los convenios desde el punto de vista de los honorarios y los jornales. La presunción de inocencia del agricultor tiene que estar ahí y en algunos casos no está derecho o sanción, no. Vamos a averiguar qué es lo que ha pasado, vamos a saber si el agricultor lo sabía o no lo sabía que yo ya os digo que no se sabe. Al tener algún contacto con alguna cuestión que no se está produciendo desde el punto de vista legal, pues rápidamente se activan todos los servicios. En el rincón de la que hace la pesca hay buenas noticias también dentro de la competición con otra medalla, otra medalla para los pescadores de Castilla-La Manchángel. Pues sí, Jaramillo, en este caso de plata tras la buena actuación en el campeonato de España de agua dulce en Cebador estilo libre. La asociación de Castilla-La Mancha ha quedado segunda posición, sus campeones de España individual, el tablano Roberto Rodríguez Morante, también se subía al segundo puesto de ese podio. Enseguida se lo contamos. También les vamos a enseñar estas imágenes. Es la última campaña del proyecto Libera y Ecoembes para fomentar la limpieza de los entornos medioambientales ligados, en este caso, a la práctica de la pesca. La mayoría de nuestros pescadores ya está concienciado, pero la contaminación sigue siendo también un problema importante. Bueno, en este 18 de julio también vamos a mirar al pleno de Estrasburgo, donde hemos escuchado ya a Ursula von der Leyen y otras noticias de interés como estas. El aceite de oliva virgen extra cae por primera vez en los últimos 12 meses de los 7 euros por kilo, después de que iniciara en mayo de 2023 una escalada imparable que llevó la cotización a medias de 9 euros. La distribución mueve ficha en los lineales con algunas ofertas para captar al consumidor, que durante los próximos meses no pagará IVA por esta grasa vegetal. Las organizaciones agrarias se mantienen vigilantes para que se cumpla la ley de la cadena. Primeros precios del melón y la sandía en La Mancha. La lonja hortofrutícola arranca campaña marcando unas cotizaciones que califica como razonables. El de primera se mueve entre 40 y 42 céntimos por kilo en origen. La sandía negra de primera categoría empieza entre 29 y 31 céntimos. Los almacenistas reivindican la excelente calidad de este año frente a las presiones de la distribución por el remate de Murcia. Úrsula von der Leyen compromete en su discurso de investidura ante el Parlamento Europeo reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria para evitar que vendan por debajo de costes. También ha reivindicado una compensación económica por los esfuerzos en favor de modelos de producción sostenibles y propiciar políticas que mejoren el acceso a la financiación. La ola de calor en la que ya estamos inmersos eleva las necesidades de riego en algunos cultivos. El maíz cuenta con una previsión bastante estable en sus aportes diarios. Este vídeo nos lo manda Rafa desde la zona regable de Malpica de Tajo, en la provincia de Toledo. Sin duda este calor va a acelerar a partir de este momento de ahora la maduración del melón y de la sandía que ya entran en campaña en nuestra región con los primeros precios de la lonja hortofrutícola que ayer tarde celebró ya la primera reunión y ya van 12 años desde que se pusiera en marcha. Estas son las cotizaciones, las primeras como decimos de un seguimiento semanal que a partir de ahora irá marcando las tendencias. Sandía de primera sin pepitas entre 29 y 31 céntimos, la de segunda 21 y 23 como ven, la sandía blanca de primera entre 26 y 28 céntimos de euro por kilo. En el caso del melón, sin cotización el extra, el de primera entre 40 y 42 es el primer precio también para esta otra producción. La lonja habla de precios razonables para empezar, aunque inquieta en algunas partes de la cadena de esta producción de melón y sandía, el efecto arrastre que puedan tener los remates, por ejemplo, de regiones como Murcia, que van terminando campaña con calibres inferiores que habrían provocado algunas bajadas estos días, Esther Cerdán. Castilla-La Mancha entra en campaña. Estas son las primeras cortas de melón y de sandía que salen directamente desde el campo rumbo al mercado. Los agricultores están expectantes por ver cómo evolucionan los precios y es que hasta ahora han disminuido por el remate de las cosechas de los productos del levante, sobre todo los murcianos. Desde aquí reivindican la alta calidad con la que están saliendo estos productos y además también esperan que den un margen de rentabilidad, que los precios den un margen de rentabilidad en los mercados. Las principales cooperativas de la provincia de Ciudad Real han indicado que este año se ha sembrado un 10% más de sandía que de melón y esto también indica en algunos almacenes que puede deberse al menor manejo que necesitan y a las menores necesidades de mano de obra. De media, según indican algunos almacenes, hasta ahora los rendimientos por hectárea actualmente son bajos, aunque irán aumentando, irán avanzando a medida que se hagan con el control de la campaña en la región. Cuando una campaña empieza y en otro origen no han acabado todavía de terminar sus producciones, pues se produce un, digamos, exceso de oferta que provoca que bajen los precios. Pero en cuanto pasa unos días, una semana, esperemos que cuando pase una semana y ya los mercados y los compradores se establezcan aquí, porque la calidad es diferencial y es una mejor calidad, los precios se establezcan un poquito y cojan algo más de precio que lo que tenemos ahora. No tenemos todavía calibres gordos, que es el que identifica al melón de la mancha, pero estamos hablando entre calibres de entre 2,5-3,800, unos calibres muy comerciales y muy buenos. Ahora tenemos este riesgo que es esta ola de calor que puede llevarse mucho a fruta, en el sentido de que la quema. Bueno, pues el manejo, algo más sencillo, dicen los agricultores de la sandía, ha provocado un incremento en la superficie desde el punto de vista de las contrataciones sobre el melón. En clave laboral, precisamente, es la noticia del día. Las organizaciones agrarias han pedido hoy a la delegación del gobierno más colaboración para localizar mano de obra suficiente en las otras campañas agrícolas que se van a ir sucediendo ahora después de la recolección del ajo que ha terminado, especialmente en la vendimia. Y piden protección al empleador agrícola frente a los casos fraudulentos de usurpación de identidades, por ejemplo, en la formalización de esos contratos para extranjeros que ya se detectó en la campaña pasada. Asaja ha solicitado a la delegada del gobierno que persigan a las mafias y a las empresas intermediarias que estarían burlando ocasionalmente el pago de los jornales, por ejemplo, previstos en los convenios. Vamos a averiguar qué es lo que ha pasado, vamos a saber si el agricultor lo sabía o no lo sabía, que yo ya os digo que no se sabe. Porque aquí hay personas que se dedican a eso. Pues yo tengo gente que puedes contratar y tal. Y como estar desesperado, porque no tienes mano de obra y tienes que coger tu campaña, pues tú te fiar de quien te lo dice. Y luego hay otra figura que son las CTTs encubiertas que, claro, te llevan y dicen no te preocupes que los tienes dados de alta. Y luego, claro, llega una inspección y la inspección descubre lo que, a veces, lamentablemente, es lo que está pasando. Cuando el empresario se encuentra con una situación, cuando va a contratar y hay una situación irregular, realmente es el que también tiene, de alguna forma, que avisar. Pero para eso es la importancia de las inspecciones de trabajo que se están realizando. Que cualquier situación ilegal tiene que ser denunciado por quien lo conozca. En este caso, estamos hablando no solamente de empresarios, las fuerzas y cuerpos, sino también de la sociedad civil. Por supuesto que sí. Eso lo que facilita es la convivencia y lo que facilita, de alguna forma, es la transparencia. Desde la Unión de Pequenos Agricultores dice Castilla-La Mancha, confirman que este año, con la tramitación de los contratos, al menos hasta el ajo, por ejemplo, las usurpaciones, los casos de usurpación de identidad de extranjeros han sido más testimonial que el año pasado, aunque siguen dándose situaciones, algunas difíciles de detectar, otras más evidentes. Personas de nacionalidad rumana que pegan una fotografía encima, que no se den ellos, hacen una fotocopia, que no se intentan de hacer fotocopias, o algún trabajador de Marruecos, que igual vienen con fotocopia, ya sospechamos que no son ellos, cuando no son los originales, y luego también, este año, hemos tenido en menor medida, que no ha habido casi ninguno, demandantes de asilo por razones humanitarias, que van con unas tarjetas rojas, y el año pasado sí que nos falsificaban y nos intentaban meter muchas falsificaciones, pero este año ha sido algo muy testimonial, muy poco. Este tipo de trabajadores no han venido a la campaña a la ajo. Estas personas que son demandantes de asilo es una tarjeta, que es de color roja, que es muy fácil falsificar, incluso nos lo ha reconocido la Policía Nacional, que con una impresora normal láser pueden falsificarla, pero el resto son falsificaciones burdas. Bueno, en este contexto, recordamos también que el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es otro asunto capital en el trámite de contratación de cualquier persona, cualquier trabajador. No olvide tener ese plan al día y la formación y los medios actualizadas. Hoy el secretario de la Unión General de Trabajadores ha pedido desde Badajoz un cambio profundo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para que se incorpore una cláusula que prohíba incluso algunas actividades al aire libre en situaciones de riesgo extremo como puede ser ahora el calor. El calor mata que la implementación de la nueva Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo incluya la posibilidad de que se pueda decretar el paro en una obra, el paro en un campo en función de la climatología sin que tenga que ser la inspección de trabajo la que lo sitúe previamente porque la inspección de trabajo pues normalmente no llega. En Estrasburgo Ursula von der Leyen también ha hablado de los agricultores europeos ha comprometido en su discurso de investidura ante el Pleno de la Eurocámara una estrategia consensuada con el sector agrario para proteger la posición de todos los productores en la cadena y evitar ha dicho que se venda por debajo de costes que tengan que vender por debajo de costes esa fue la promesa recuerden que hizo durante las tractoradas y las ideas que han estado presentes en su alocución ante los 720 diputados que tomaron ya posesión en esta semana para lograr los votos suficientes y salir reelegida como presidenta de la Comisión Europea nadie debe verse obligado a vender productos de buena calidad por debajo de su precio tenemos que valorar la posición de nuestros agricultores con incentivos y acceso a la financiación quien opta por un enfoque sostenible reduciendo las emisiones de CO2 pues tendrá que verse remunerado por sus esfuerzos se han visto las referencias al sector agroalimentario esos compromisos han tenido ya reacción entre algunos grupos políticos que apoyaron esa investidura la eurodiputada por Ciudad Real Cristina Maestre del grupo socialista ha dicho en Estrasburgo que Bondar Leyen ha vuelto al redil la actual presidenta de la comisión ha vuelto al redil y lo decimos en el sentido positivo de la palabra orientándolo a la necesaria apoyo y acompañamiento a esa transición verde de la mano de los agricultores por supuesto dotar a la política agraria comunitaria de la suficiente financiación para garantizar la renta agraria y para garantizar también que los agricultores puedan tener unos precios justos pues precisamente la Unión Europea acaba de poner en marcha desde hoy el observatorio sobre la cadena agroalimentaria es un mecanismo que nace como respuesta a las protestas de los agricultores como decíamos y que pretende incrementar la transparencia en la formación de los precios y en esa estructura de costes uno de los productos más sensibles que siempre está precisamente bajo supervisión es el aceite de oliva ya saben que en julio ha entrado en vigor la suspensión de oliva en nuestro país la distribución se mueve para no perder posiciones en esa reactivación del consumo y las principales cadenas de supermercados estarían aplicando ya importantes rebajas en el precio al consumidor del aceite de oliva por debajo ya de 9 euros ofertas incluso promocionales para intentar mantener la cuota de mercado bien pues eso en el supermercado pero miren también la evolución que ha tenido el precio del aceite de oliva en origen en el último mes del 18 de junio al día de hoy precisamente una tendencia bajista que refleja precisamente la propia gráfica del mercado en origen pool red con ese diferencial ya de 1 euro en el caso del aceite virgen extra desde los 7,92 a 6,92 que encontramos hoy de media en estas operaciones bueno hacía más de 12 meses desde mayo prácticamente que empezó la subida del virgen extra que no veíamos como el precio medio quedaba por debajo de los 7 euros así las cosas en el detalle de este diferencial que encontramos de jueves a jueves hay 33 céntimos menos para esta categoría de virgen extra en 6,92 podría estar la media insistimos en que siempre no es un precio exacto que vaya a encontrar en su almazara sino la media de las operaciones en pool red que es la que nos deja precisamente la información testigo de cómo va la tendencia en 6,51 27 céntimos menos que el jueves pasado en virgen y solo el lampante es el que sube con una media en este caso de todo lo operado en pool red de 6,50 con 17 céntimos más que hace una semana los principales países productores también echan cuentas del aceite disponible en este momento para operar hasta el próximo enlace a finales de septiembre y en Italia por ejemplo a estas alturas apenas tienen 179.000 toneladas de existencias es un 23% menos que el año pasado de ese volumen menos de 20.000 toneladas son de aceite envasado ya saben que Italia es uno de los principales compradores de aceite de oliva en nuestro país sin dejar de mirar al exterior en este caso a China y a Holanda pero por otro sector la COAG ha denunciado la dedicada situación a la que se enfrentan más de 5.300 ganaderos de leche y cabra que existen a día de hoy en nuestro país ante la posibilidad de que la industria recorte el precio que estaría ofertando para la renovación de los contratos bajando su oferta hasta 85 céntimos por litro según esta organización que también dice que los compradores justifican la bajada con el supuesto incremento de los excedentes procedentes de Países Bajos que llegarían también a nuestro país a bajo coste vamos a hacer una parada para publicidad volvemos enseguida hasta ahora Asamblea de Vendimia de las cooperativas bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha que han planteado ya la primera cifra de lo que podría ser la recolección de uva a partir del mes de agosto unos 24 millones de hectolitros mirando también de cerca al volumen de existencias La preocupación sobre todo es el tamaño de la próxima vendimia sabemos que si los mercados están relativamente cortos cosechas muy elevadas podrían generar excedentes y por lo tanto tener un efecto muy importante sobre los precios ahora mismo lo que sabemos de las ventas de Castilla-La Mancha es que están creciendo sí han mejorado mucho las ventas últimamente sobre todo de mostos que se ha vendido muchísimo a Italia y de graneles se están recuperando algo las ventas pero seguramente no como para una cosecha muy muy grande esto es el mayor peligro que tenemos que es las posibilidades de desequilibrio esperamos una cosecha media que puede estar entre los 23 24 millones de hectolitros vamos a cerrar en torno a 4 o 5 millones de hectolitros menos de las existencias que teníamos en el año anterior son datos estupendos son datos extraordinarios es cierto también que tenemos un cierto desequilibrio entre el consumo de vinos blancos y vinos tintos nos preocupa un poco lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional podremos enlazar la campaña en torno a los 7 millones esto es un buen dato y esto nos va a poder podemos lanzar un mensaje tanto a los viticultores como a las bodegas de tranquilidad son algunas de las declaraciones que hemos recogido antes de que arrancara esta jornada esta asamblea de vendimia con una estructura de jornada técnica vitivinícola que cooperativas ha previsto precisamente para analizar las tendencias las tendencias de los mercados la apuesta por la diversificación potenciando productos como el mosto los vinos de baja graduación alcohólica también las últimas innovaciones para el manejo del cultivo y las elaboraciones en bodega en este sentido se ha presentado una nueva plataforma digital para mejorar el control de la calidad y la liquidación a los socios en función de los parámetros de calidad por sus uvas se llama Dica UvaCop que es una herramienta informática con la que las bodegas de forma gratuita van a poder gestionar los criterios de diferenciación y pago por calidad de la uva vamos ya con el rincón de la caza de la pesca hoy con un mensaje muy directo para concienciarnos todos de la importancia de mantener limpio nuestro entorno medioambiental lo cuenta Ángel cuéntanos pues si Jaramillo es una tarea de todos pero especialmente de los que disfrutamos de actividades al aire libre como son la caza o la pesca por eso los pescadores son protagonistas de la última campaña del proyecto Libera de Soebir Life en alianza con Ecoembes bueno pues afortunadamente la mayoría de pescadores están ya plenamente concienciados y no solo no ensucian sino que colaboran en campañas de limpieza pero el mensaje quizá sea para los que todavía no lo hagan la contaminación de orillas, riberas también las propias aguas sigue siendo un problema principal de nuestros entornos fluviales bueno en página de competición el verano nos sigue dando buenas noticias de mano de los deportistas de Castilla y la Mancha empezando por ejemplo por los más jóvenes que han brillado en el último campeonato de España agua flotador juvenil por ejemplo en categoría infantil nuestra selección se proclamó campeona de la edición número 19 de este campeonato felicidades a nuestros representantes en categoría juvenil quedamos cuartos así que también enhorabuena por todo el futuro que tienen por delante y los mayores tampoco defraudan en el último campeonato de España de agua dulce cebador estilo libre la selección de Castilla y la Mancha ha quedado en segunda posición subcampeones de España por tanto ahí están colgándose la medalla en ese torneo disputado en Valencia y en individual el talabrano Roberto Rodríguez Morante también ahí está subida al podio en segundo puesto así que una vez más enhorabuena y a nivel internacional España también sigue consiguiendo medallas por ejemplo el último campeonato del mundo de pesca a mosca disputado en Francia nuestra selección consiguió la plata por detrás de la selección local enhorabuena vamos terminando en la edición de las noticias del campo con sus imágenes fotografías que ustedes pueden remitir a través del correo electrónico a través del whatsapp y empezamos la primera para llegar hasta el refrán con esta que nos llega desde Don Rubia en Cuenca Isabel Muñoz ese precioso detalle de marina con los girasoles de su abuelo una estampa muy entrañable Paqui Mateos ha captado la fotografía en la solana ya de Ciudad Real ahí vemos a Gabriel rodeado de melones listos para la corta también otra imagen de Ana Carrion observen el detalle de ese compro de tamaño XL nos dice en Almanza en Albacete y el refrán que dice que por Santa Marina da una vuelta por Tuviña aquí lo dejamos se quedan en compañía volvemos esta noche actualizamos antes de las 9 le esperamos que pasen buena tarde